Carlos Slim Elú declaró que este gobierno no le ha dado beneficios, además destacó que sigue sin tener la posibilidad de ofrecer servicios de televisión de paga y que en la construcción del Tren Maya solamente participó en el tramo 2 de la obra. No veo qué beneficios nos ha dado este gobierno, solo ganamos el tramo 2 del Tren Maya, dijo el empresario. El hombre más rico de México dio una conferencia este lunes 12 de febrero para supuestamente aclarar todas las cosas que se dicen. En esta hizo un recorrido por sus inicios como inversionista desde su juventud, con la adquisición de sus primeras empresas hasta la adquisición de Telmex, en la cual insistió que no fue un regalo y que actualmente no es una empresa rentable, pero que no considera venderla. Por otra parte, sobre el tema de las 20 iniciativas de reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Slim solamente se refirió a los cambios propuestos en el Poder Judicial, en donde dijo que a lo largo de sus años de experiencia y vida empresarial es la primera vez que le toca vivir que el Poder Judicial tome decisiones distintas al Ejecutivo, mencionando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe decidir conforme a la ley, de caso contrario que el presidente Andrés López Obrador cambie la ley, y consideró que al término del sexenio pretende reunirse con el presidente Andrés Manuel para platicar sobre las cosas en las que difieren, en donde hizo alusión al destacado Porfirio Díaz, quien para él fue un gran presidente. Gracias. 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 Gracias.